Buenos días, un día más en mi aviario Es humilde desde chiquito Pero estoy feliz con eso Aquí tengo de todo, un poquito Vamos a ver la Pepa con su bebé Que hasta llegar los 23 días para poderlo sacar Ahí lo estaba alimentando, ¡Pepa! ¡Buenos días, Pepa! A los 23 días lo voy a sacar para crear los bombilleros Aquí tengo mi Yellow Face Diamante de mandarín Diamante de cubo Por acá vamos más diamante de mandarín En este lado hay una velita de Japón Más diamante de mandarín Diamante de cubo Y por aquí tengo la cría de Diamante de Alabín Amane Gracias por ver el video.